T-Man, serviz Es que me dure más el buco ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cuántos almohadros, chavau! ¡Dj! ¡Es que voy con los... ¡Oh, shape! No, 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 no... Me he quedado sin ésto... ¡Aaah! Soy el puto amo Ayuda de carro Me paga el puto DLC ¡DAMN SON! ¡Ya estamos! Suerte que he tenido ahí A ver, ¿qué es lo que siempre me falta? ¿Agua? Eso, ahí Vamos, en la cabeza, un poquito rodando ¡Oh, DAMN SON! Es que si me distinto ¡Horona! 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 Tengo un par de piedras suaves ¡Horona! ¡Horona! ¡Aaah!